El maestro, el maestro me pide que hable, yo quiero que hable él, él me dice, ¿vas a hablar? No, que humilde, los músicos somos soberbios, puro ego, pero no importa, más allá de todo, más allá de todo, agradecerles que vengan, y yo he tenido hoy una de las experiencias más hermosas que hay, lo más lindo que tienen aquí en Entre Ríos no es ni el palacio, ni la iglesia, ni el monumento, ni el bando Pelá, ni nada, lo más hermoso que tienen acá y tienen que cuidar con todas sus fuerzas es la orquesta Río de los Pájaros. ¡Bravo! El mejor lugar de donde se puede construir un país mejor es en lugares como esos, la música no es entretenimiento, es un espacio de reflexión colectiva, es un espacio de construcción, no es pop, no es lali, no es... es otra cosa, es disciplina, es respeto, es conexión con todo lo diverso que te rodea, porque una cosa es lo que toca el primer violín, otra cosa es lo que toca el segundo, la viola, todos tocan notas diferentes, pero sin embargo todos tienen un fin en común, que es constructivo para todos, eso es la música. Entonces no esperen que esos niños el día de mañana sean músicos profesionales, sino les puedo asegurar que esos niños y esos jóvenes que están en la orquesta van a ser mejores hombres para nuestra sociedad. Entonces, para mí ha sido una alegría enorme venir a esta ciudad, estar en el ensayo de hoy, le invito a que cualquier ciudadano de Concepción del Uruguay averigüe cuáles son los horarios y que vaya a visitar y que conozca eso que tiene que defender en un futuro para que todo eso no se desmantele. Y lo segundo es agradecer al maestro Luis Góreli que me ha dedicado. Aplausos 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 Aplausos